hola a todos mi gente bella cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo sí bueno les cuento que en el día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo arreglito pero vamos a estar ocupando plantitas de semi sombra o de luz filtrada de acuerdo en este caso voy a estar utilizando una buena de variedad de aloes o de gaster aloes sí que tengo acá en el jardín y que están necesitando una nueva maceta así que voy a aprovechar de ponerlos a todos en una sola maceta grande que en realidad es esta palangana y bueno vamos a armar ahí un conjuntito a ver qué sale de acuerdo voy a buscar otros aloes también miren que tengo por acá a mí me encanta hacer los arreglos sí con un con un adornito o algo en el centro así que creo que voy a estar colocando este elefantito ahí en el en el medio de este arreglito que quiero hacer si esto acá tenemos una crásula que comparte sus cuidados con el tema de los de los aloes si bien necesita mucha mucha este iluminación pero filtradas y no toleran el sol directo porque si no se queman o se estresan demasiado en el caso de esta por ejemplo está directamente se quema y éstas pueden tolerar el sol directo pero se estresan mucho se les secan mucho las puntas o se vuelven de un color como amarronado entonces bueno es preferible tenerlas ya sea bajo media sombra en una galería donde reciban mucha iluminación bajo la sombra de un árbol es ahí en donde se da bien esa es la ubicación en donde se dan bien sin estresarse tanto y crecen mejor sí así que bueno mi gente basta de chachara y comencemos bien como les mencioné anteriormente voy a estar colocando voy a estar realizando mejor dicho este arreglito en esta linda palangana que la compré ya hace unos añitos me ha salido muy bien y además estaba en 120 pesos mi gente era una super ganga quizás en otros países 120 pesos sea uff pero acá en argentina definitivamente 120 pesos es un regalo así que ésta compré como tres y las uso justamente para hacer arreglitos sí bueno pero antes de comenzar a armar este arreglo vamos a sacar las plantitas de sus macetas vamos a revisar un poco las raíces y este vamos a prepararlas para después colocarlas aquí con nuevo sustrato bien no quiero hacer mucho lío en la mesa así que traje acá un tapercito para colocar él el sustrato que vaya sacando de estas macetas bien acá tenemos un aloe muy bonito si recuerdo o si encuentro los ides se los voy a estar dejando se los voy a estar compartiendo ya al final del vídeo bueno este sustrato sé que está bien porque no está hace mucho tiempo este aloe en la maceta pero vamos a aprovechar de quitar hojitas secas de ver que no haya plagas este es uno de mis favoritos no soy una persona mucho de los aloes la verdad que solamente adquiero compro los que me llaman la atención nada más y este era el caso bien vamos a dejar por ahí este es un gaster aloe es súper bonito también que a mí me encanta es de muy lento crecimiento pero está súper lindo no lo quiero separar lo quiero dejar así con sus hijitos no voy a estar haciendo creo que no voy a estar haciendo reproducción en este caso miren está súper súper bello saben que los los hijitos salen con esta forma como más de gasteria y a medida que se van haciendo más adultos de van tomando recién como la forma del aloe que tiene como que más forma de roseta así pero cuando son chiquitos mantienen por un tiempo la forma de gasteria miren ven ahí se puede apreciar mejor esta planta es una planta que no tira mucha raíz a diferencia de los aloes la verdad es que no no suele tirar tantas raíz tiene más más bien raíces superficiales esta sí de verdad no le gusta mucho tampoco el exceso de riego así que hay que cuidarla un poquito más ven como vean tienen muy poquitas raíces no tiene mucha me encanta porque me está dando una buena variedad de hijitos este año anteriormente no era tan así así que bueno ahí quedó muy bien bueno uff se les salieron miren unos hijitos bueno igual se los voy a volver a colocar no la voy a tocar más así ya no se le caen más más de sus pequeños igual no veo plaguitas y que me quedo tranquila si quiero sacar las hojas feas ahí está y nada más listo mi gente siguiente vamos con la siguiente plantita ahora que tenemos acá esto se nota que ya la tenía hace bastante en esta maceta miren porque tiene telgopor bien vamos con esta que es que es un aloe cuando lo compré estaba variegado como que tiene sus épocas a veces se variega y a veces pierde la variegación pero cuando lo adquirí estaba bien variegado se llamaba mucho la atención esta maceta esta maceta obviamente ya se descarta se va a la basura por lo visto este también a este sí mire también lo tengo está con el sustrato con el que vino así que también ya está hace bastante tiempo en esa maceta le hacía falta un cambio yo creo que de este capaz que ocupa una sola planta porque si se reproduce con más rapidez que los otros dos este aloe también dentro de todo no se reproduce tan rápido por eso es que también lo quiero poner en una regla cosa que el arreglo dure dure en el tiempo este se reproduce mucho más rápido entonces yo creo que a este voy a estar sacándole solamente una plantita y la voy a colocar en el arreglo y las otras las voy a poner en una maceta bien raíces sanas así que andamos bien será este o serán si no este lo vamos a poner para que combine como son todos más o menos grandes de porte más grandecito entonces bueno y a esta la vamos a poner en una macetita para que se siga desarrollando voy a cortar un poquito ahí de raíz y ahí estamos a este lo vamos a poner en esta maceta esta a la basura bien hasta ahí ya tenemos una, dos, tres voy a uno más uno más que va a ser este aloe de este aloe yo creo que también le voy a sacar como que un hijito o algo así porque está bastante grande como para ponerlo en en el arreglo entonces bueno quiero tratar acá de, ay perdón voy a tratar de salvar algunas piedritas y desplantamos este creo que se llama aloe glauca si mal no recuerdo de este si obtuve unos cuantos hijitos también su crecimiento es no es ni muy lento ni muy rápido así que por eso es que quiero solamente ver si es que le puedo sacar los hijitos miren esta raizota que está acá está divina porque ponerlo así enterito no va a ocupar demasiado espacio entonces no vamos a sacar esto de aquí vamos a aflojar un poco la tierra para ver si es que puedo separar algo de acá o no acá hay uno grande que se ve lindo como para separarlo vamos a ver si se deja si se deja separar de la planta madre porque a veces demoran un poco en sacar sus propias raíces y se van alimentando solamente de la madre vamos a ver si este es el caso si no, si, si tiene sus propias raíces pero me está igualmente me estaba costando separarlo este está lindo para ponerlo en el arreglo ven tiene un buen tamaño me gustaría colocarlo con otro más para que no vaya solito vamos a ver si puedo ahí este salió pero no sé si va a salir con raíz o sin raíces probemos con este está costando un poco ahí está bien este está perfecto bien entonces estos tres así van a ir en el arreglo y estos van a volver a su macetita ahí esa maceta aguanta un poquito más todavía así que ahí la vamos a dejar ahí acá quedó un hijito o qué sí, miren uno pequeñito vamos a dejarlo ahí bien mi gente listo, listo, listo ya tengo todos los aloes que quería así que vamos con el arreglito muy bien mi gente siguiente paso este arreglo se está haciendo bastante rápido más de lo que yo esperaba porque por lo general suelo demorarme bastante pero bueno estamos avanzando bien rapidito voy a estar colocando una mallita acá para que no se me escape el el sustrato por el agujero de drenaje si bien y por aquí vamos a colocar y vamos a colocar el sustrato ahí está bien que cubra toda la malla el sustrato el sustrato que uso para mis para los aloes es el mismo que uso para todas las sucos la verdad un sustrato por ahí es un poco más mineral que es más que nada por 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 el tipo de cultivo que tengo en mi jardín si que están bajo media sombra y y no están protegidas de las lluvias así que bueno vamos a ver muy bien mi gente ahora solamente me quedaría ubicar si las plantitas en el lugar que yo creo que pueden llegar a andar bien si en este caso está por aquí está por aquí esto es algo muy fácil está por aquí y ya estoy en la duda porque quiero poner este elefante como les dije quería poner este elefante acá en el centro chan chan ahí vamos a ver saben que voy a ponerle un poco más de sustrato bien esa por ahí saben que para tanto para las agortias como para los aloes lo ideal son macetas altas porque suelen tener raíces largas suelen desarrollar raíces largas pero en este caso estas palanganitas me han funcionado bien porque les dejo espacio como a las raíces para crecer entonces si bien no se van a lo largo a lo profundo de la maceta si tienen tiempo si tienen lugar para poder desarrollarse de forma como que circular en la maceta bien bien yo creo que a esta la voy a estar poniendo acá al frente porque no es la pregunta es ¿qué? tengo que escribir en el punto E pero te dejé la pregunta ahí vos pusiste bien la respuesta pero habías escrito mal la pregunta la pregunta era ¿qué tamaño alcanzan? esa es no la pregunta E ¿qué dice la pregunta E? dice lo mismo que el punto D bueno porque ahí te equivocaste por eso abajo te puse la pregunta correcta ahí trae tu carpeta estamos acá Andresa está haciendo sus tareas bueno como les decía este elefante lo quiero poner acá al centro pero esta creo que va a estar muy grande ay yo que no le quería sacar los hijitos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ponerla ahí bueno la voy a poner acá y después al último voy a ubicar el elefante bien ahí ven está perfecto si ahí no ahí porque van a recibir más luz los hijitos entonces ahí va a andar bien bien perfecto ahí está ahí me gusta ahí me gusta ahí me gusta ahí me gusta esperen que ahí vuelve Andres a ver dice a ver dame la pregunta claro estaba bien como estabas haciendo esta ¿por qué ha disminuido su población? esa es la pregunta claro pero vos vos copiaste esta que no? ¿vos copiaste esta pregunta? sí bueno ahí ya está la respuesta ahí estamos bien ahora tenés que copiar esta pregunta acá ¿sí? esa pregunta está bien ahí en ese lugar y acá está la respuesta ¿ves? ¿te acuerdas que la habíamos puesto ahí a la respuesta? sí bueno esa es la respuesta de esta pregunta ¿entendido? ah bueno vaya el punto lo hice con amarillo está bonito bien seguimos seguimos disculpen disculpen las interrupciones pero bueno así hay que hacer un poquito de todo bueno vamos a acomodar esto por aquí no si le voy a tener que sacar hijitos a este definitivamente así que vamos a quitarles unos cuantos y los voy a poner en otra maceta ahí estamos le voy a sacar los hijitos más grandes ahí está y le dejo los más pequeñitos para que sigan creciendo ahora sí uff ahí sí me gusta muy bien creo que está quedando lindo no hay mucha variedad de color porque todo es verde pero me gusta cómo se ven porque tienen distintas distintas formas las plantas distintas estructuras entonces eso hace también que se vea más vistoso el arreglo la idea como le dije es poner este elefante acá en el centro no hay mucha aunque no no me está convenciendo yo creo que lo voy a dejar ahí a ver no no me está convenciendo de ponerlo al elefante en el centro voy a poner otra cosa ya sé que voy a poner bien miren y a esta la vamos a colocar acá con los hermanitos muy bien mi gente ahí estamos ven y ahora sí ya queda el arreglo casi casi completo le falta el toque final muy bien qué tal qué les parece entonces este arreglo queda ahí porque esto le va a dar espacio a los hijitos para que sigan creciendo y colmen los espacios que están ahí sí y ahora vamos con lo último que es colocarle las piedritas y un toque decorativo acá en el centro que no va a ser el elefante no va a ser el elefante porque queda muy grande a ver si ven y queda como que muy muy apretado todo entonces no hay que poner otro adornito perfecto muy bien muy bien mi gente vamos con el toque final para este arreglito de aloes que son las piedritas no tengo muchas piedritas porque ya las ocupe en el video de trasplantes que hicimos así que voy a colocar las bocas que tengo y después cuando compre vamos a completar un poco más sí pero vamos a poner estas por acá bien las piedritas le dan un buen toque al arreglo cuando no es de esos arreglos que están llenos 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 de plantas por ejemplo ahí vieron que hay arreglitos en los que están todas las plantitas apretaditas y quedan súper bonitos bueno entonces hay como que por ahí no hacen falta tanto las piedritas pero en estos arreglos donde queda un espacio entre las plantas para que ellas puedan crecer entonces por ahí si es conveniente colocarle unas piedritas más que nada por una cuestión por ahí decorativa en mi caso yo lo hago para que no se me huele el sustrato porque si no se me huele el sustrato porque es muy livianito y es por eso que opto siempre por las piedritas ven ahí va quedando esta semana tengo que ir a comprar más piedritas ahí estamos ven y miren voy a traer algo esto lo voy a dejar acá porque estas plantitas las voy a colocar en esta maceta después ahí estamos esperen que voy a limpiar un poco esto ahí está miren lo que tengo por acá otro arreglito no sé si se van a acordar de este arreglito que ya lo hicimos también hace bastante tiempo y que tiene la figura de mi gatita agata bueno este arreglito es todavía un arreglo de abortias pero le saqué dos una que estaba acá y otra que estaba acá la saqué porque era mucha maceta para las abortias entonces la verdad es que no se estaban desarrollando bien entonces solamente quedaron esta quedó esta miren que se está desarrollando espectacular y quedó esta que también tengo ganas de sacarla y ponerla en una maceta individual entonces viendo y considerando es que decidí sacar a este adornito de acá y colocarlo aquí si ven y queda mucho mejor porque queda mucho mejor porque no quedan las plantas amontonadas se aprecia mejor el espacio etcétera 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 si y acá en este arreglito también es donde vamos a colocar el elefantito y acá voy a estar colocando otras variedades de abortias así que les parece esa idea así hacemos miren la idea era hacer un arreglo vamos a terminar haciendo dos bien vamos con esto vamos a sacar las piedritas de acá voy a quitar esta miren como ahí es mucha la maceta para la abortia entonces pierde la raíz es por eso que tenía ganas de este de de sacarla y ponerla en una maceta individual ahí la pongo para que puedan apreciar mejor ven casi casi como que no tiene raíz entonces a esta la voy a colocar en otra maceta y ya me queda el espacio libre en el arreglo para colocar otras plantitas bien bueno miren este este arreglo ya necesitaba un mantenimiento porque está con algunos yuyitos ahí creciendo entre las abortias miren lo que es esta abortia es una verdadera belleza me encanta me encanta me encanta acá por acá tengo creciendo miren les voy a hacer un acercamiento por acá miren tengo creciendo un calanqué y que no sé parece que cayó una hojita y bueno y ahí creció y por acá esta abortia miren es como que está colonizando toda la maceta porque está creciendo por acá está creciendo por acá está creciendo por acá entonces vamos voy a dejarla ahí que ella siga creciendo tranquila y bueno vamos a ver que otra plantita más podemos poner acá y el elefantito insisto con poner con poner el elefante ahí ven creo que va a quedar muy bonito entonces como mi idea es poner el elefante voy a tener que poner algunas abortias de crecimiento un poco más enano y que sean más pequeñas para que no se vea saturado el arreglo muy bien muy bien mi gente ahí voy a dejar el elefantito para tenerlo como de referencia saben que se me ocurrió poner aquí bueno los hijitos del gaster aloe que sacamos de la plantita anterior creo que van a estar de 10 acá porque son de lento crecimiento y pueden colmar todo ese espacio de la maceta así que ahí los voy a colocar el sustrato de esta de acá está este está todavía en buen estado sirve porque este arreglito no tiene mucho tiempo así así que bueno entonces ahí vamos a colocar estos pequeñuelos está perfecto ahí ven va quedando va quedando más llenito de todas maneras saben que no lo voy a llenar del todo porque tiene que quedar el espacio para que sigan creciendo las plantitas estoy en duda si sacar este pequeño calanque de acá o no porque como que no combina muy mucho con el con el arreglo y está como que muy pequeñito si, si yo creo que lo voy a sacar y como les dije acá ya van a ir creciendo estas pequeñas agortias que están dándose por ese lado si acá tenemos un yuyito ahí está entonces ahí como que ya queda el elefantito como que no queda todo tan apretado tengo esta pequeña agortia también para poner acá esta es otra variedad que voy a aprovechar de ponerla por acá vamos a ver si estas las dejan crecer ahí está así que bueno si ustedes quieren hacer un arreglito con aloes con agortias lo pueden hacer tranquilamente porque comparten los mismos requerimientos de luz agua y este y bueno y cuidados igual que los semper también se pueden mezclar con con este tipo de plantas pero yo los semper prefiero tenerlos por aparte hay otro tipo de plantitas también que pueden compartir el mismo cuidado como por ejemplo son estas crásulas después tengo esta crásula esta crásula digo este air rizón que también podría ir tranquilamente acá en este arreglo pero no no lo voy a poner ese va a ser para otra maceta porque también tiene esos mismos requerimientos después que más que otras plantitas más pueden ser bueno en este momento no se me ocurre ninguna más pero sí bueno otro tipo de agortias también pero bueno en fin una buena combinación son los aloes y las agortias bien acá me quedaron de estos más pequeñitos que también los voy a colocar por acá a ver si se dan de todas maneras mi idea es que estos sigan que estas crásulas sigan creciendo hasta que lleguen al piso y van a ir también como que cubriendo parte del suelo porque van tirando sus raícitas aéreas este este es todo un experimento mi gente vamos a ver que sale perfecto ven y ahí quedó miren díganme si no queda mucho mejor el elefantito acá en este arreglito se aprecian mucho pero mucho mejor miren ven acá tengo unos yuyitos que tengo que sacar están bien enraizados estos así que voy a meter tijera ahí está no hizo falta a ver acá acá si va a hacer falta meter tijera porque están bien enraizados y no quiero tirar mucho porque si tiro mucho por sacar un yuyito voy a terminar sacando quizás la planta o lastimando las raíces de la de la word y obviamente esa no es la idea volvemos a poner la piedrita donde estaba acá hay más yuyitos y ya estamos estos arreglitos les cuento que los voy a estar dejando acá en esta mesa donde los cubre una media sombra negra así que van a tener la luz bastante filtrada acá el sol da de lleno al mediodía si bien estamos en otoño el sol da de lleno al mediodía así que este tipo de de arreglo se va a dar se va a dar bien porque va a tener suficiente iluminación pero bueno no va a tener el sol directo así que bueno estas plantas muchas veces se las se las llaman planta de sombras pero en realidad no son plantas de sombra porque si necesitan de suficiente iluminación para poder desarrollarse de manera óptima entonces lo ideal es tenerlo así con sol filtrado para que no se quemen o no se estresen en exceso pero si con bastante iluminación me encanta mi gente como quedó este arreglito mira y así mi gente en vez de hacer un arreglo hicimos dos miren como ha quedado este saben que le voy a agregar antes de darle una mirada les voy a agregar unas cuantas piedritas a estos arreglitos así tienen como otro touch ven y ahí van quedando a este también le vamos a poner sus toques de piedritas por ahí que como siempre les digo a mí me encanta me encanta el toque que les dan las piedritas a los arreglos y lo bueno es que estas piedritas después o sea a medida que van creciendo las plantitas las podemos ir quitando entonces no no perjudica en nada en sí a la planta ahí estamos ven a este le vamos a colocar más piedritas porque es como que está un poco más vacío bueno con respecto al riego yo no las voy a estar regando estas plantas porque están súper súper hidratadas recién le daré el riego cuando vea que la plantita me lo está demandando que por lo general las hojitas avisan no se ponen como más blanditas entonces es ahí recién cuando voy a regar igualmente este calculo que si eso pasará dentro de una quizás dos semanas porque recuerden que venimos saliendo de un temporal de lluvia bastante importante entonces quiero darles como un descanso a las plantas para que justamente puedan recuperar puedan recuperarse de todo el estrés hídrico por el que pasaron y además puedan recuperar más que nada sus raíces muy bien mi gente miren ahora sí ya que está todo en su lugar todo ubicado podemos hacer un paneo final de estos dos arreglitos que hicimos en el día de hoy sin querer queriendo salieron dos miren a mí personalmente me encanta el resultado así que estoy muy pero muy contenta me gusta espero que se desarrollen muy bien las plantitas por acá tenemos un arreglito en donde combinamos aloes y gaster aloes y por acá tenemos otro arreglito donde combinamos gaster aloes agortia y crásula que como les dije van a compartir sus mismos requerimientos en cuanto a su cultivo así que esperemos que se lleven todos muy pero muy bien y ahora sí vamos a girar esto para que vean cómo están miren creciendo súper pero súper bien ahí miren vamos a acá voy a acomodar esto siempre dando los últimos toques ven la idea es que estas crásulas sigan bajando y se enganchen en el piso que cubran todo el elefantito creo que va a quedar súper bonito vamos a ver si se da o no se da esa idea y por este lado tenemos acá el arreglo con agata miren que también quedó espectacular las plantas tienen sus espacios para crecer para seguir sacando hijos y el adornito también está perfecto ahí en el centro no choca con ninguna plantita ni nada por el estilo así que bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su super like y a suscribirse para no perderse los próximos vídeos así que bueno les dejo un beso para todos y adiós no 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 neither Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video